A ver, la novela de Gago, el culebrón de Gago, yo creo que está muy mal manejado. Hay quienes te dicen no, pero en realidad hablaron. Gago dijo lo que dijo en la conferencia por respeto al presidente de Chivas, que es multimillonario y que le ofreció un cheque en blanco para quedarse en las Chivas. A ver, aunque finalmente Gago llegue a Boca, no sé, en una semana, en un mes, el año que viene, yo creo que Boca, que debe tener entre 15 y 20 millones de hinchas, merece un manejo más transparente. ¿Qué le costaba a Riquelme ayer decir, mirá, llegar y hablar con algún amigo de él? No sé, el pollo, no sé, me digo, mirá, la verdad queremos a Gago, en realidad nuestro proyecto es cerrón hasta fin de año, el técnico que queremos estar trabajando, lo vamos a ir a buscar para el año que viene. ¿Por qué tener todo misterioso, todo oscuro, viste? Todo a Riquelme, la verdad que no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Y ahora, bueno, está de romance con la barra brava, entonces la barra le pone bandera, armó una fiesta anoche para que parezca que la gente de Boca está contenta, cuando la gente de Boca está a las puteadas, porque hasta ahora el año de Boca es nefasto, deportivamente hablando. Sí, es muy malo, la verdad que es muy malo. Bueno, te estoy mandando por WhatsApp la tapa de uno de los pocos diarios impresos que queda en la Argentina, que algún jefe de deportes se entusiasmó y tiene de título de tapa, Gagos el nuevo técnico de Boca. No, lo que pasa es que, te digo la verdad, no es para salvarlo al, no sé, al periodista. Sí, sí, son colegas patagónicos, sí. Al colega. Nos comimos todos el chamuyo el sábado, igual este diario es ese de domingo o del lunes, pero nos comimos todos el chamuyo el sábado. Mirá, yo estaba en la cancha de Vélez, que ganó Bárbaro, jugó otra vez muy bien, le ganó muy bien a Racing, estaba en la previa de Vélez y Racing, y periodistas muy creíbles, de muy buena información, empezaron a tuitear. Gagos, nuevo técnico de Boca, tres años de contrato, hasta el fin del mandato de Rick Game. Y la verdad, como eran periodistas creíbles, muchos nos comimos el verso. Y la verdad es que a la noche salió Gagos y los desmintió todos, porque dijo, no tuve ninguna oferta. Ayer me puse a averiguar, me dijeron que una cosa que pasó es que Gagos pidió más plata de la esperada. ¿No? ¿Por qué esto? A ver, hay amor a Boca, todo, pero esto es por guita, ¿no? Sí, claro. Esto es por guita, está claro que esto es por guita. Así que, mirá, hay que esperar. Lo que yo siento es que Boca está perdiendo tiempo, porque, como te decía hace un ratito, aunque Gagos venga, Boca juega el 23 de octubre contra Gimnasia, cuarto al final de la Copa Argentina, que es el único objetivo que le queda en esta temporada. O sea, entonces, perdiste, Gagos, el domingo que viene va a dirigir un amistoso de Chivas contra América en Estados Unidos. Ya perdiste una semana. Habrá que ver si el pueblo amistoso de acuerdo. Y ya estás a 10 días del partido que te va a permitir ser campeón o no y clasificar directo a la Libertadores o no. Bien. Bueno, yo, la verdad que lo de Boca se ve feo. Ayer ganó porque tuvo suerte, ¿no? Escuché el relato. Sí, atajó bien. Pero ahí podría haber ganado 2 a 0, podría haber empatado 1 a 1. Esa es la verdad. El gol que le anularon... Porque tuvo chance, sí. A Jiménez. Sí, pobre Milton, ¿eh? Otra vez lo mismo con el tema de las manos. Sí, sí. Tiene un tema con las manos y le pega la mano, le acomoda la pelota con la mano. La verdad que le acomoda la pelota con la mano. Y bueno. Pero es el goleador que necesita Boca. Porque patea, rebote, le queda, es lo que necesita Boca. Yo no lo saco nunca. Sí, bueno, pero Riquelme quiere que juegue en Cavani y Merentiel, ¿viste? Así que la tiene difícil. Toti, abrazo fuerte. La seguimos mañana. Voy a ver si para mañana te puedo conseguir mensajes de hinchas de River, ¿eh? Algunos. Vamos a hacer la gestión. Le podés pedir a Patri, al Candiolo, a alguno. Alguno que no haya dado de baja la línea, que mande un mensajito. Bueno, dale, dale. Para que parezca que están vivos, ¿viste? Que no murieron en Madrid también. Dale, abrazo, Toti. Toti Pazma, nuestro columnista deportivo.